Rebeca, Esmeralda y Cardona López obtuvieron medallas de plata luego de su participación en los nacionales con ADE. Rebeca Cardona protagonizó la final de la categoría sub-16 ante la veracruzana Daniela Garzón con resultado de 7-6 y 7-5. La Potosina hizo un gran torneo imponiéndose antes del juego final a las representantes del Estado de México, Querétaro, Veracruz en cuartos de final y Chiapas en semifinal.